ya estamos de vuelta y recibimos con nosotros a nuestro querido Edgar Fernández y Clara Taveras Bienvenidos, nosotros estamos muy contentos, yo particularmente tengo un gozo, como dice la canción, yo tengo un gozo en mi alma, tengo un gozo de verdad porque encontrarnos con hermanos que crecimos juntos en la fe particularmente para mí de verdad que me llena, me llena mucho que hemos perseverado sobre todo en presencia de Dios y este hermano recuerdo que convivimos muchas experiencias de fe, de prédicas, de retiro, retiro del colegio, recuerdo todo eso, la escuela de evangelización mucha experiencia, el rebaño joven, Cristo Rey, un joven con mucha experiencia de evangelización que comenzó muy joven y nos acompaña hoy a que viene a anunciar una actividad, queremos aprovechar y sacar un poquito el jugo y que nos hable también de un poquito de su experiencia de fe y bueno vamos a recibir a Edgar Fernández y también Clara Taveras que está con nosotros, bienvenidos. Bienvenidos chicos, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada queríamos hacer eso, una invitación formal a lo que será el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática este 30 de septiembre en el Estadio Olímpico de la Vega, ahí contaremos con predicaciones, testimonios, alabanza, participaciones de grupos artísticos, irán de todas las partes de las diócesis del país, ya todos están preparando sus guaguas, de casi de todos los sitios hay guaguas que van a ir a dirigirse allá, ya que es totalmente gratuito y tendrá lo que será, por ejemplo, tendrán al Padre Chelo, habrá oración de liberación y sanación. El Padre Basora también. El Padre Basora también, o sea que será. Casi todos los sacerdotes, bueno, con la espiritualidad naturalmente, la espiritualidad carismática que tienen este don de orar por sanación, por los enfermos, por liberación, sacerdotes también que ejercen el ministerio de exorcismo en las diferentes diócesis y wow, suena que va a ser un evento, bueno, no diríamos espectacular, yo diría más bien mega espiritual, o sea, porque vamos a estar llenos, llenos del Espíritu Santo en este congreso. Así es, así es. Y para preparando eso, pues están también haciendo lo que son las rutas carismáticas, que es que están visitando cada sector, donde se hace predicación, oración. En todos los pueblos, y a nosotros tuvimos en esta semana, aprovecho para saludar, estuvimos en esta semana pasada en Bonao, en Piedra Blanca, estuvimos ahí con la ruta carismática, también estuvimos en Moca, y fue un lleno total, la gente está muy motivada, este encuentro nacional, y bueno, yo escucho que las comunidades, bueno, de tal comunidad van cinco guaguas, diez guaguas, oí decir que de la diócesis de Baní, esperan doscientas guaguas, wow, madre mía, wow, cuántas personas están, de verdad que esta actividad tiene mucha expectativa, va a suceder cosas grandes ahí. Sí, es así, Dios mediante algo así grande va a pasar allá, por eso es que les invitamos a todos ustedes allá en sus casas, a que si no se han apuntado en su parroquia, que seguro que ya están preparando lo del tema de las guaguas, pues que averigüen en qué lugar sí pueden apuntarse para irse a la vega, a este gran encuentro. Por ejemplo, Clara, ella es la encargada de la renovación de... Sí, que no ha dicho nada, ¿verdad? De las redes sociales. Así es. Cuéntanos, ah, que tú eres la encargada de las redes sociales, me imagino que tú has visto estas dos caras muchas veces. Así que nos da un retoquito. Claro, claro, no hay problema. No, pero sí, la gente, bueno, tomamos esa iniciativa de colocar en las redes sociales todas las actividades que la renovación ha estado haciendo y, cómo no, vamos, llega a todos los lados. Las redes sociales últimamente está teniendo un auge grandísimo y las personas casi se enteran de todo por vía de las redes sociales. Claro. Entonces, aprovechando esto, colocamos en las redes sociales lo que será ese gran evento. Me dieron una orejita que hay un proyecto muy interesante, no sé si todavía se puede anunciar, pero viene un proyecto muy interesante que va a hacer a través de las redes sociales y de la internet, de la web. Bueno, claro que sí, claro que sí, así será. Bueno, no sé si... Pero bien, se puede dar primicia aquí. Se puede dar primicia aquí. Bueno, pero qué interesante. Y, bueno, ¿qué esperas en esta actividad? ¿Cómo tú, que manejas las redes sociales? ¿Cómo has visto el feedback de la gente? No, todo el mundo, claro, está vuelto loco respondiendo, comentando que sus iglesias irán, sus comunidades irán y sin duda que no se quede nadie, que no se quede nadie porque, o sea, yo he visto cómo las personas comentan y nos dicen que están encantadas de ir y que quieren ir para allá y yo sé que será algo muy grande y muy bonito lo que se va a vivir. De hecho, la vega, te iba a comentar, es un centro, pues, ya diríamos espiritual, que la gente utiliza para congregarse. Estoy hablando de la vega. Que los feligreses respaldan. Exactamente, la vega solo, sin toda la guagua de gente, porque, señores, son todas las parroquias que están siendo invitadas y convocadas. Es muy extraño donde en una parroquia no haya renovación. Es muy extraño. Todas las parroquias tienen, aunque sea un grupito chiquitico de renovación, ¿eh? Así que, señores, alíneense como buenos soldados a las ocho de la mañana. Señores, ya que, mira, a mí me dice la sacerdote juntos ahí, el padre Chelo, el padre Basora, el padre Brunel, el fray José, creo que está, fray Aristi también. Wow, son sacerdotes con experiencia de exorcismo, de liberación, de sanación, y todo el pueblo de Dios, ¿eh? Y tomamos la palabra que Dios dice que cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas grandes, ¿eh? Si se humilla mi pueblo, el cual invocara mi nombre, yo descendería sobre él y sanaré vuestra tierra. Bendito sea Dios. Ahí va a haber sanación, ¿eh? Tomamos esa palabra en el nombre de Jesús y vamos a, y declaramos, como dicen algunos hermanos por ahí, sanación por pipá, ¿eh? Yo diría así. Y, bueno, como hemos estado en muchas rutas carismáticas, hemos visto cómo la gente está tan animada con todo eso que va a pasar ahí. Además, todos los ministerios que también nacieron en la renovación carismática, más de 10 ministerios de música van a estar ahí de las diferentes diócesis. Todo un festival, la gente que vaya cómoda, con agua, que lleven una camiseta adicional, lleven su sombrilla, que es a gozarnos en el Señor. Pueden ir en caravana, desde su diócesis hasta la vega, todo el mundo en caravana. Sin excusas, ¿eh? Así que allá todos vamos a darnos la cita por allá. Bueno, mi gente, miren, nosotros vamos a hacer una pausita, porque esta gente que está aquí no se va todavía. Ni la vamos a dejar ir. Porque vamos a tener un momento muy especial. Yo le pedí a Edgar, cuando estábamos backstage, como decíamos, otras partidores, en el camerino, le decía que me gustaría que nos contara un poquito de su experiencia con Dios. Y hay otro hermano por aquí, yo no sé por qué el Señor permitió que nos juntáramos, ¿verdad? Hermanos de 15, 20 años atrás, por ahí, que crecimos en la fe. Y vamos a ver qué pasa, señores. Esto es en vivo, improvisado, pero yo sé que Dios tiene cosas grandes en este día de hoy. Así que no se mueva, que seguimos con Propiedad de Cristo TV. Ya volvemos con tu programa Propiedad de Cristo.